Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Alianza Petrolera contra Independiente Medellín, que se juega hoy a las 6 horas colombiana. Entonces una vez a esta hora pueden entrar a Winsports o a Winsports Plus, que en cualquiera de estos dos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.